No puedo escalar los andes solo Por ir a comprar tus lunares Contigo cerebro y sufro todas mis alegrías y mis males Lerololololé, lerolololé, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr si me hace falta Y estos dos ojos que me dicen que no llorar cuando te vayas Lerolololé, 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 sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello Por ti, si sientes algo así, quiero que te quedes junto a mí Lo que me queda de vida, quiero que te quedes junto a mí Leads come, section 1 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 Section 2 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 Section 3 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 Section 4 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8 Section 5 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 Section 1 1 and 2 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7 and 8 1 and 2 and 2 and 5, 6 and 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 3, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. This time, 4, 6, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4, 5 and 6 and 7 and 8, 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, 8. This time, 1, 2, 3 and 4, 6, 7 and 8.